La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, sorpresas, pero que gotán, pero que gotán, que tal, que manda. Hace mucho que pasó el metrobús. ¿De qué me hablas, muchachos? No entiendo lo que me dices, ¿qué metrobús me dices? El metrobús, ¿lo viste? ¿Pasó? Espera, 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 el metrobús sigue con tantas preguntas que me embarulla el marulo. Lo único que vi pasar por acá fue el tranvía a la Recoleta, che. ¿El tranvía? ¿Qué decís, viejo? ¿Pero cómo que viejo? Más respeto con los mayores, por favor, ¿eh? ¿Qué se nos está tuteando la gente? Habráse visto, che. Disculpeme, señor. Está bien. Y dígame, ¿hace mucho que esperan? No, antes era manzana. Menos mal que bien el colectivo. Era un chascarrillo, una chanza, algo nuevo, pero no lo entendió. Ah, el colectivo, dijo, estaba esperando el bondi, mirá vos. Y bueno, haberlo dicho antes, che. Ay, Dios mío. Mirá que estoy, guapo Medina. He venido a comprar su equino a la hora de acordar. Pero, lo estaba esperando, Anselmo el Cortao. Y no esperaba, no esperaba menos de usted. ¿Qué? Ya me di cuenta que usted es hombre de palabra y no un farabute, como dicen por ahí. Pero, por supuesto. Me extraña que me diga eso. Me extraña. Me extraña. Y no me escribe la pucha, che. Pero bueno, basta. Basta. ¿Es la hora acordada o no? Este qué? Creo que sí, pero yo no tengo reloj. ¿Usted trajo alguno? Sí, mire. Tengo unos nuevitos. Última generación. ¿Ah, sí? ¿Y qué marca? Jeje, la hora. ¿Qué va a marcar? Pero qué papá. No lo se han imaginado. Deben haber pasado una bicoca. Y bueno, como dice el refrán. Alquino, objeto de un obsequio. No se le aquilata la pieza odontológica. ¿Este qué? ¡Ay, jura con la lobona! ¿Pero qué dijo? ¡Pero qué caballo regalado! ¡No se le miran los dientes! ¡Ah! Pero mirá vos. Bueno, escúcheme. Ya que tiene reloj. ¿No me dice la hora? ¿La hora? ¡Pero qué paparuro, por Dios! Deje ser de paparruchada. Y vamos a lo nuestro de una vez por todas. Yo ya lo tengo preparado. Me imagino que usted andará con el suyo, ¿no? ¡Pero por supuesto! Yo lo tengo siempre listo. Lo llevo siempre conmigo. Y aparte, esta que se sale de la baña. ¡Así sea! Vamos a sacarlo hasta el tripado y saber de una vez por todas quién es el más guapo. ¿Quién es? Este que... Prepárese, ¿eh? ¡No me hagas reír, Pertina! ¡El mío! ¡Es el más grande que jamás se haya podido conseguir! ¡Y el mío! ¡Es herencia de mi tata! ¡Él lo supo usar en sus años mozos! Y después lo le doy yo. Y lo manejo con la misma destreza que el Padre Santo. ¡Pero déjese de gilada! ¡Déjese de gilada! Y prepárese. Porque de esta no va a zafar, ¿eh? No va. ¡Está bien! Prepárese para que le marque la jeta, entonces. Y usted prepárese para que le explote la capocha. ¡Miren! ¡Miren lo que es esto! ¡Ah, la maroca! ¡Pero... ¡Pero no me estaba chamullando! ¡Sí que es enorme! ¡Es contundente! Es... Es... ¿Qué es? ¡Pero no seas paparulo, Medina! No venimos a encuentros de teléfonos. Sí. ¡Eso es mi nuevo celular! ¡Araca la cana! ¡Araca la cana! ¡Que viene con el celular y nos lleva todo! ¡Araca la cana! ¡Pero tranquilo! ¡Cálmese, don Medina! ¡Pero que viene la cana! ¡Pero no! ¡Que no le hablo del mionca de la yuta! ¡Hablo de mi teléfono nuevo! ¡Ah! ¡Pero qué jabón me hizo pegar a Selmo! ¡Pensé! ¡Pensé que venían y nos llevaban a todos en Naca y nos iban a murar! ¡Pero no! ¡Es que este usted es más fácil de engropar que una perrrecanta del cabarulo! ¡Pero no se crea! ¡Yo no soy tan fácil de engrupir a Selmo! ¡Lo que pasa es que entendí otra cosa! ¡Bueno, pero basta! ¡Esto no terminó aquí todavía! ¡Todavía falta que yo le muestre el mío! ¡Para eso hemos venido aquí! ¡Por vos, tata! ¡Ahí va! ¿Qué les parece? ¡Esto es nueva tecnología! ¡Y no esa cosa maligna que anda por ahí que tiene usted! ¡Pero compadre Medina! ¡Usted se ha quedado en el tiempo! ¡No sea, Octario! ¡Y cambie ese teléfono que no tiene señal! ¡El mío! ¡Puede hablar hasta donde sea! ¡Pero qué me dice! ¡Qué me dice lo de la señal! ¡Si este tiene largo alcance! ¡Mire! ¡Hasta acá me alcanza! ¡Hasta acá llego bien! ¡Si total, yo de la esquina nunca paso! ¡Siempre salgo hasta acá! ¡Este qué! ¡Espérenme un segundo! ¡Vieja! ¡No me cierren la puerta! ¡Que yo tengo el teléfono! ¡Pero la puerta! ¡Debé tenés que comprar pila al audífono de la mamá! ¡Otra vez! ¡Y vos, Medina! ¡Si hay meciadura, que no se note! ¡Qué va a ser! ¡Este que tiene razón! ¡Ay, Anselmo, Anselmo! ¡Mira, Medina! ¡Usted vio lo que yo vi! ¡Pero qué papusa, Anselmo! ¡Dios mío! ¡No! ¡No diga que yo tengo una paica que me ama! ¡Que si no! ¿Y usted? ¡Y sí! ¡Yo también lo amo, Anselmo! ¡Pero ojito, eh! ¡Como amigo! ¡Pero, Medina! ¡No digo eso! ¡Digo si usted! ¡Usted tiene una percanta que lo empede! ¡Ah! ¿Este qué? ¡Sí! ¡Claro! ¿Este qué? ¡No! ¡Medina! ¡Esta percanta es para usted! ¡Apenas pasó lo presenté! ¡Sí! ¡Ahora vaya y dígale algo! ¡Este qué! ¡Eh! ¡Pero! ¿Le parece? ¡Pero sí! ¡Escúcheme! ¡Esos escritos que usted ha hecho! ¡Vaya y dígale uno! ¡Este qué! ¡Eh! ¡No! ¡Espere! ¡Yo no escribí nada! ¡Era todo chamullo! ¡Si hasta cuando veo una mina, me quedo estático! ¡No puedo decirle nada! ¡Anselmo! ¡Pero, Medina! ¡¿Qué dices? ¡Como me hace una confesión de esa! ¡Es que soy así, Adon Anselmo! ¡No sé qué decirle! ¡Es que no sé qué hacer! ¡Bueno, yo le voy a decir algo! ¡Le digo a un piropo y usted va y se lo dice! ¡Ahí está! ¡Dígame! ¡Bueno! ¡Esta! ¡Listo! ¡Ahora la mina es mía! ¡Este qué! ¡Que andará pasando en el cielo! ¡Que sobre la tierra andan caminando los angelitos! ¡Pero no sé qué pasó! ¡Anselmo! ¡Me dijo que no! ¡Y lo dije tal cual, eh! ¡Pero no sea papá, Aruno! ¡A ver, déjeme pensar uno! ¡Este qué! ¡A ver! ¡Vaya! ¡Dígale este! ¡Con este lengatuzo! ¡Tenga cuidado, percanta! ¡Y ande por la sombra! ¡Porque el sol derrite los bombones! ¡Otra vez me dijo que no! ¡Otra vez me dijo que no! ¡Pero la pucha! ¡Pero qué pasa! ¡Sé qué hacer! ¡Es que no sé! ¡Este ya está! ¡Con este! ¡Con este no vaya! ¡Con este no para el cántale! ¡Dice que sí! ¡Ese es buenísimo! ¡Hasta se me morió el jopo! ¡Ahí voy! ¡Allí pasé por tu casa y me tiraste con un limón! ¡La cáscara cayó en el piso y el juguito en mi corazón! ¡Este lo dije! ¡Me dice que sí! ¡Te digo! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Oh! ¡Amigo Anselmo! ¡Ahí cayó otra percanta! ¡Otra minusa muró en la parada! ¡Espérese! ¡Le voy a repetir el mismo! ¡Que seguro con este gano! ¡Ahí va! ¡Este qué es! Ayer pasé por su casa y me tiró con un limón La cáscara cayó en el piso Y el juguito en mi corazón ¿Qué te pasa? ¡La corraja a la mierda! ¡Ah! ¡La flauta! ¡Arriba del chirroma! ¡A la marosca Anselmo! ¡A la marosca! ¡Mira el berratín que me había agarrado con esta rubia! ¡Y era un rubio! ¡Y bueno Medina! ¡Al andar mal estrecho! ¡Aplicarle premura! ¡Ah! ¡Eso no entendí! ¡Al mal paso! ¡Aplicarle la prisa! ¡Rajemos! ¡Que de esta nos afamos! ¡Vamos Medina! ¡Métale esta mango! ¡Que de esta! ¡Nos tiran la castrera y nos rompen los jete! ¡Pero mire! ¡Si era lo que yo le cantaba al principio! ¡Ese tangazo que dice! ¡La vida te da sorpresa! ¡Sorpresa te da la vida! ¡La vida te da sorpresa! ¡Sorpresa te da la vida! ¡Sorpresa te da la vida!